La Armada del Ecuador en una operación en Altamar realizó un operativo a 163 millas náuticas de Puerto Vaquerizo Moreno en Galápagos. Dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano fueron aprendidos en este hecho donde se logró decomisar 580 bloques de sustancias ilícitas en una embarcación denominada Tiago. Y en coordinación con el Centro de Análisis Marítimo de la Armada realizó la interdicción de una embarcación tipo fibra de color azul de nombre Tiago a 163 millas náuticas del puerto de Vaquerizo Moreno, la cual era propulsada por dos motores fuera de borda, tripulada por tres ciudadanos, dos ecuatorianos y uno colombiano durante la inspección. También se logró encontrar dos teléfonos satelitales y cuatro GPS y con la presencia del señor fiscal se pudo verificar que la fibra tenía doble fondo en la cual se sacaron más vultos de sustancias sujetas a fiscalización. Para últimas noticias, informó Stephanie Guillén.